¿Qué es el evento? Nuevamente, felicitamos al señor alcalde por esta iniciativa, resultamos que sigue llevando a cabo estas actividades culturales que son muy buenas para las comunidades, las comunidades están buenas para las actividades culturales, las juntas comunales en coordinación con el municipio de Panamá, que pueden hacer todas estas actividades a lo largo y ancho del municipio capital. ¿Familías completas, madres, con sus niños? La esposa volvió bien en muchas músicas. Muchos de las personas que están aquí presentes se enamoraron bajo la música del bolero, el albaicafón, las actividades de la época del 70, el 80 y parte del mundo. Muy impagable. ¿Esto se va a llevar a otros sectores del bolero y ancho? Bueno, es muy obvio. Porque ha sido una muestra de que se puede hacer en todas las comunidades, en todas las comunidades están buenas para las comunidades. Se ha hecho ventos culturales, porque tienen signo de ventos culturales, pero es que los voces guardan, el topo de los tamaños, el mundo tanquilito, sentado, cruzando, viviendo, recordando sobre todo, y es un gobierno, es un gobierno. ¿Hay quienes dicen que se debiera también incluir comunidades? Esa actividad comunidades, claro. Los comunidades, aquí en Panamá, la mayoría de las personas que viven tienen bellos recuérdidos de los comunidades, hay que revivirlos. Esa es la iniciativa del señor Alcalde Bueno, que también participa en los grupos nacionales, en la Junta Comunidad de la Norte. Luego aquí vamos a hacer actividades con los grupos nacionales porque son momentos que la gente vivió, inolvidable. La gente tiene 30, 40, 50 años, no pasa bien. ¿Este tipo de veladas culturales estuvieron ausentes de corregimiento en los últimos años? Bueno, en los últimos años sí, pero nosotros dio primero la oportunidad de regresar. Hemos hecho más de 7 eventos culturales, ya nos hemos notado prácticamente en 4 meses. Tenemos sin número de eventos de aquí a diciembre. Donde vamos a estar, por lo menos ahora mismo, viene lo que es la actividad de los maestros el día 6 de diciembre. Viene el 3 de noviembre, el 4 de noviembre, el 30 de noviembre. Tenemos la actividad durante el mes de diciembre para las manos en diferentes partes de corregimiento. La fiesta de los niños, o sea, en la Junta Comunidad se produce un sinnúmero de eventos culturales y educativos que benefician este corregimiento a parte de las organizaciones de casa. ¿Ese mensaje a los moradores del área para que participen de esta actividad? Bueno, yo creo que en lo que ha dado el buen puro de la Junta Comunidad de la Junta Comunidad de la Junta Comunidad, siempre nos tiene duda alguna, que hemos realizado para seguir trabajando como estamos acostumbrados. Las Junta Comunidad le manejan más fondo y van a ser invertidos de manera correcta en beneficio del crecimiento y comprensimiento de la corregimiento. Tenemos que aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los empresarios que están invirtiendo en este corregimiento, nuevas empresas, nuevos proyectos, que todo eso es bueno para que participen de la Junta Comunidad. ¿Cómo hay contacto con las autoridades del gobierno central, obras públicas, vivienda, salud, educación, seguridad? Bueno, yo creo que agradecemos a Dios que la puerta que hemos colocado para hacer obras de la comunidad en el presidente de la Junta Comunidad nos han atendido muy bien. Eso nos hace ver que el gobierno viene con un plan definido de desarrollarse a las comunidades. Nosotros, el Ministerio de la República, agradecido a la Autoridad de ASEO, agradecido a LIDAN, al Ministerio de Salud. Las veces como en el poco tiempo que se tocó las puertas para llevar a cabo un proyecto de beneficio de la comunidad, se ha dado respuesta a los funcionarios que quieren trabajar.